La ONU acuerda tratado de alta mar. Tras casi 20 años de negociaciones y discusiones, la Organización de las Naciones Unidas acordó el tratado de alta mar, el cual convertirá en áreas protegidas al 30% de los océanos del mundo, luego de que se ratifique individualmente por cada uno de los 100 países que negociaron, entre ellos México. El acuerdo buscará combatir la triple crisis del planeta, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Activistas ambientales consideran que esto ayudará a revertir las pérdidas de biodiversidad marina y a garantizar el desarrollo sostenible. Hasta ahora, una sola parte del mar, poco más del 1%, estaba sujeta a algún tipo de protección. Soy Cintia López, yo influyo.